93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante bueno tenemos royal fashion de jasmine, así es de matil, esta increíble esta muñeca, la verdad es super genial, vemos que tiene el bonito que ya se me dio el nombre, y esta increíble esta muñeca, cambia de ropa, así es, te quitas el vestido ahí, la chaqueta, que se llame, y puede cambiar de antuanda, o creo que son dos muñecas distintas, no estoy tan seguro, pero esta increíble me comí una salchipapa, me comí una salchipapa, y que cosa tan sabrosa, y me quedo en la garganta, porque no me alcanzo para la graciosa, para toda mi seguida, como te gusta